que tal amigos como estan bienvenidos a un nuevo video en esta ocasión como se pueden dar cuenta y como ya es costumbre vengo acompañado de sombra de cajeta y de camila y de un invitado especial que se nos pegó hoy vengo a platicarles un poco sobre esta situación este compa vive por mi calle vive por mi casa es un perrito callejero que entre comillas callejero porque vive en la calle se la pasa todo el día en la calle no tiene vacuna alguna come en la calle pero es de alguien así es amigos este compa es de la calle pero una persona pues le da de comer por acto bondadoso por irresponsabilidad no lo sé no sé si ellos lo trajeron no sé si simplemente hicieron una buena obra no lo pueden tener en su casa y le dan de comer y se queda en su patio de esa casa pero bueno precisamente quiero hablar de esta situación porque sombra y cajeta están en celo amigos se los dije con ustedes se los dije en un vídeo pasado amigos en el que nada más venía con camila que no había podido sacar a sombra y a cajeta porque están en celo llevan unas semanas sin salir y están hasta la coronilla de que destrezadas una porque son dos perras están en celo tienen mucha energía acumulada y otra porque ya están acostumbradas a salir si no salen créanme que se estresan bastante 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 y pues hoy quiero abordar ese tema para generar un poquito de conciencia y responsabilidad porque pues este carnal nos viene siguiendo precisamente porque estas estas señoras están en celo miren yo siempre he tratado de ser responsable y cada que están en celo no la saco como les digo ahorita llevan una semana sin salir y pues espero que a que pase este periodo de de pues que la cajeta ya déjalo en paz ya déjalo a que pase este periodo de de celo no entonces ahorita cajeta lo que está pasando es que este compa está interfiriendo en su línea o sea está interfiriendo en su burbuja en su espacio porque obviamente quiere montarla y cajeta no se deja y está ladrando y se le está aventando esto comúnmente no pasa porque ellas ya conocen ese perrito ese perrito siempre que pasamos se dejan oler ellas y todos sin broncas nos vamos y seguimos de largo él se queda en su calle y nosotros venimos aquí nunca nos sigue ahorita ahorita nos está siguiendo precisamente porque estas señoras andan en celo a lo que voy es que hoy rompió una regla una de mis reglas es no sacarlas cuando están en celo porque realmente es un acto de responsabilidad de mi parte y estoy consciente de eso amigos hoy incluso traté de salirme más temprano si se dan cuenta qué bonito está el terreno traté de salirme más temprano para que ellas pudieran estar aquí pudieran relajarse tantito y ya no se estresarán tanto y no nos siguieran tanto los perros lamentablemente este compa pues no solió y ya no siguió es un acto de responsabilidad amigos porque puede ocurrir un accidente claro que si estoy consciente de eso pero pues a pesar de que nos viene siguiendo tengo en cierta parte controlada la situación porque conozco a mis perras amigos pero eso no quiere decir que en un acto de de impulso o de instinto o de que la sangre se le suba la cabeza a las perras pues no quiere decir que se me vayan a escapar y vaya a pasar un accidente no estoy exento de eso amigos créanme que estoy muy consciente de que esto es irresponsable porque yo no quiero perritos quiero aclarar eso en muchos vídeos que he estado subiendo de sombra en el cual el título es cruza de pitbull con aquita americana pues mucha gente piensa que yo me dedico a criar perros y que yo hice esta cruz a propósito porque pues ya saben que hay mucha gente que se dedica a creer que son criadores creando nuevas razas que nada más nada más entorpecen el camino de la genética y pues crean perritos deformes o perritos poco saludables y la verdad es que no amigos yo no me dedico a eso yo simplemente yo simplemente quiero compartirles vídeos experiencias pues pasarla bien con ustedes platicar divertirnos no sé nada más y fomentar la adopción fomentar el cuidado de los perritos y fomentar a los animales ahorita pues si yo fuera otra persona más grosera ya hubiera corrido ese carnal a patadas porque estaba molestando mi paseo pero la verdad es que no de hecho hasta le sirve el para que se distraiga un rato veanlo como está de feliz castrocillo pero feliz entonces ahorita incluso lo voy a llevar a su casa porque no sé si se sepa regresar nosotros venimos hasta allá donde son esas casas rojas y pues no quiero que se pierda el güey y que sigue comiendo porque aquí realmente no va a encontrar nada de comida entonces ahorita voy a hacer que me siga a través de regreso y ya que se quede en su casa entonces a lo que voy con este vídeo y el punto es que si ustedes pueden amigos cuando no tiene un perrito lo más importante es esterilizarlo si es que no quieren crías y si es que quieren ser responsables porque la verdad es que ya hay muchos perros en la calle amigos muchísimos vean el claro ejemplo de este compa de cajeta de de sombra que realmente sombra si yo no lo hubiera adoptado viviría en la calle cajeta seguiría en la calle camila no sé dónde estaría entonces hay que generar conciencia hay que ser responsables yo ahorita no he podido no he podido esterilizarlas amigos porque donde vivo realmente no hay un veterinario que me genere confianza en serio todos son gente que que hay canija te pisé perdón donde vivo hay pura gente que es incompetente así se los voy a poner incompetente porque sólo son personas que dicen ser veterinarios y compran las vacunas compran las vacunas con un ponen un pseudo una pseudo clínica un pseudo consultorio que la verdad no está evaluado no no tienen experiencia médica ni curricular entonces no me generan confianza para que operen a mis perras y las esterilicen para ser sinceros yo lamentablemente vivo pues en el estado de méxico bueno no lamentablemente eso es una muy fea me gusta vivir donde vivo pero pues como en todos lados hay carencias y hay y hay este oportunidades lamentablemente en este ámbito pues si tenemos algunas carencias y pues sé que algún día esto va a cambiar pero por lo pronto me gustaría llevar a mis perras con alguien que sí sepa y que no me las vaya a lastimar y que no las vaya a hacer que se enfermen o que se me mueran y pues eso eso sí sería una tragedia amigos entonces pues para evitar eso prefiero no sacarlas cuando están en celo ahorita como les digo rompí mi propia regla porque sombra anda bien estresada amigos anda muy muy estresada anda queriendo montar a cajeta se pelean no muy fuerte pero sombra si les da le da sus estate quietos e incluso una vecina tiene un gato y sombra a pesar de que ya no se le avienta a los perros pues todavía no no tolera mucho a los gatos entonces este gatito es muy insistente en pasarse a mi casa hasta ahorita no ha pasado nada ningún accidente porque pues nos hemos dado cuenta pero este pequeño gatito si es molesto porque la gente o sus dueños no se preocupan entonces yo me tengo que andar preocupando por sombra y por el gatito porque sé que si el gatito llega a cruzarse más de lo debido pues sombra lo va a agarrar y lo va a matar lo va a lastimar pues ya no lo va a contar el gato seamos realistas sombra se altera mucho y eso es más que nada porque anda en celo no porque no porque sea así de agresiva sino que ahorita pues no ha salido imagínense esa combinación no ha salido a caminar no ha salido a distraerse no ha anda en celo el estrés de que está nada más con esta que también está en celo se les juntó a las dos entonces es una combinación de emociones para ella de instinto más que nada y pues no quiero que pase algún accidente entonces por esa razón se la saque ahorita para que se relaje un poco para que se pueda calmar y aparte para que coman porque no han estado queriendo comer ya saben que cuando entran en celo una perrita pues pues dejan de comer a veces hay algunas que dejan de comer hay algunas que se ponen medio tristonas yo que sé pues son cosas normales de de este periodo de de celo de las perras entonces pues también quiero que coman porque cajeta está tirando mucho pelo y sombra se me está poniendo flaquilla no me gusta verla así amigos ya te cansaste o que bro venganse entonces esa es la razón por la que vine pero quiero recalcar que yo si les doy ese consejo que si viven en ciudades como no sé la ciudad de México Monterrey o cualquier otra ciudad que está un poco más urbanizada que ya tiene más servicios pues si traten de esterilizar a sus perritos porque siempre pasa que se nos escapan o cualquier cualquier cosa así y ya cuando vemos pues ya están preñadas y luego ya no sabemos qué hacer con tantos perritos no a ni a quién regalárselos y menos si son pues mestizos como mis perras si fuera un perrito de raza les apuesto que mucha gente levanta la mano para querer querer al perrito no pero la verdad es que no es así aquí en México y pues muy tristemente la gente discrimina muy fe a los perritos callejeros ya les he dicho muchas veces y no me voy a cansar de decirles que adopten no compren a menos que quieran un perrito que pues dan no sé que deseen mucho y que que en verdad quieran pero pues yo les recomiendo mucho que adopten y así en su defecto van a comprar una raza pues vayan con criadores que estén bien establecidos que tengan papeles y que tengan un registro amigos ya sea si quieren una quita vayan con alguien que en verdad cría quitas y que los tengan buenas condiciones no no con cualquier carnal que venda a quitas en el mercado que tenga a la perrita en muy malas condiciones y nada más se dedique a lucrar con con los perritos ya está haciendo calor amigos ya me hacía falta el ejercicio banda está chido el solecito estas señoras y aunque yo digo que que vengo aquí para desestresar las sellas pues la verdad es que también indirectamente me desestreso yo que me desestresar que me desestresar Gracias.